Hemos convocado esta rueda de prensa para presentar unos buenos resultados económicos del ejercicio 2016 del Ayuntamiento de Leganés. Primero vamos a hacer referencia a esos datos, tanto yo como el concejal de Hacienda, Pedro Atienza, y a continuación responderemos preguntas sobre esto o sobre cualquier otro asunto que les interese. En primer lugar, como decía, vamos a pasar a dar los datos de la liquidación del presupuesto 2016 del Ayuntamiento de Leganés, que, como decía, son unos resultados muy buenos. El Ayuntamiento de Leganés reduce la deuda en 2,6 millones de euros, también reducimos el remanente neto de tesorería en más de 6 millones, pasamos de 13 millones de remanente neto de tesorería a 7 millones, y el Ayuntamiento cumple todos los objetivos que fija la legislación española. Cumplimos el objetivo de estabilidad presupuestaria, el tiempo de pago a proveedores, la regla de gasto y el límite de deuda. La verdad es que se ha producido una mejor gestión de los ingresos indirectos del Ayuntamiento, también de los impuestos directos, de las tasas y un mejor control del gasto. Todo ello ha redundado, como decía, en que los resultados sean muy positivos y que nos encontremos entre los ayuntamientos más solventes de toda España, de nuestro tamaño, por supuesto. Le paso la palabra al concejal de Hacienda, a Pedro Atienza, para precisar estos datos. Bueno, en primer lugar, buenos días a todas y a todos, más a todos que a todas en este caso. Como ha dicho el alcalde Santiago Llorente, hemos conseguido reducir la deuda en el año 2016 exactamente en 2.688.000 euros, por lo que la deuda actual se fijaría en 29.804.900 euros. Eso significa que la deuda viva de este Ayuntamiento es del 23,16%, que es una cifra que se sitúa muy lejos del máximo autorizado por la ley. En cuanto al remanente negativo de tesorería que tenemos, se ha logrado reducir este año en más de 6 millones de euros, fijándose en estos momentos en 7.236.522 euros. Como ha recordado el alcalde, hace un año esta cifra superaba los 13 millones de euros y también estamos muy por debajo de la cifra fijada en el año 2015, que se situaba en 9 millones de euros. En 2014, perdón. El Ayuntamiento de Leganés, por lo tanto, cumple todos los objetivos de estabilidad presupuestaria. Sobre todo destacar uno de los cumplimientos que más hemos puesto hincapié para conseguir lo que es el pago de la deuda a los proveedores, que hemos situado el plazo medio este año en 43,72 días. Todo esto ha sido gracias al trabajo de las diferentes delegaciones, en particular a las delegaciones de las que yo dirijo, que son Hacienda, Patrimonio y Contratación. Los objetivos que nos hemos marcado fueron tanto la contención del gasto como principalmente el incremento de los ingresos. Aquí hay que destacar que tuvimos o tenemos el hándicap de mantener la presión positiva del ciudadano, es decir, que estos incrementos de ingresos se han conseguido sin que se suban los impuestos, ni las tasas ni los precios públicos, pues todo se mantiene en el nivel impositivo fijado en el año 2014. Pasando al detalle de esto último, los ingresos corrientes han crecido en mayor medida que los gastos corrientes, lo que ha supuesto cerrar 2016 con un superávit de 9.435.000 euros. Esto lo que ha permitido es reducir drásticamente el remanente negativo de tesorería. En los ingresos cabe destacar un incremento de todos los grandes impuestos, en algunos más atenuado, pero con tendencia a la alza, y en otros de manera muy importante, como es el impuesto del incremento de valor de los terrenos, donde hemos pasado de recaudar 8.843.000 en 2015 a 11.672.000 en 2016. Respecto del incremento en derechos liquidados en impuestos directos, cesión de IRPF, impuestos de bienes inmuebles, impuestos de vehículos de tracción mecánica, impuestos sobre el incremento del valor de los terrenos o actividades económicas, hemos pasado de 59.635.000 en 2015 a 64.041.000 en 2016. Esto es un incremento del 7,38%. Y si tenemos en cuenta los ingresos netos, esta cifra se incrementa en un 8,22%. Mayor incremento también ha sufrido las transferencias corrientes, que han subido un 10,10% en 2016, y destacar también el incremento que hemos tenido respecto de los ingresos patrimoniales, que han subido en un 5,90%. Este es otro de los objetivos marcados por esta delegación. Seguimos convencidos de que esta es una fuente de ingresos donde todavía hay mayor recorrido. El patrimonio municipal de Leganés debe de ser uno de los puntales que nos permita seguir manteniendo la presión impositiva. Pero no todo el trabajo está hecho. Se seguirá haciendo esfuerzos para recaudar más en basura industrial, en actividades económicas y en bienes inmuebles. Además, como objetivo para este año será analizar el comportamiento que han tenido las tasas, que ha sido dispar. En global han sufrido un decremento del 0,57%. A pesar de esta cifra, destacar el fuerte incremento que ha sufrido la tasa de terrazas y veladores, en la que hemos pasado de unos ingresos en 2015 de 209.000 a 261.000 en 2016, y las liquidaciones practicadas en los expedientes sometidos a la bono de tasas de ocupación de vía pública, pues en una inspección de 111 expedientes se ha conseguido que ascienda a un total de 121.420 euros. Consecuencia, todo ello, del trabajo de la policía local practicada sobre ocupaciones de parcelas con grúas, payados, andamios, que no fueron declarados por sus titulares y sobre todo en el mayor incremento se ha sufrido en el último trimestre del año. Este incremento de ingresos, junto con la contención del gasto, tan solo ha crecido un 1,08% respecto de 2015, ha supuesto un cierre del ejercicio económico con un ahorro neto de 8.064.000 euros. En 2015, este ahorro fue tan solo de 3.860.000 euros. La contención del gasto, en parte, se explica como consecuencia de los ahorros conseguidos en contratación pública. De 1.096 expedientes tramitados durante el año, el mayor ahorro se ha conseguido en los contratos negociados sin publicidad, un 27,81%, seguido de los procedimientos abiertos, un 21,51% y los negociados sin publicidad, un 16,66%. Nuestros objetivos en este área son y siguen siendo mantener el ahorro en los contratos donde se prima el criterio precio, reducir en la medida de lo posible el número de expedientes de contratación para mejorar en la rapidez de la tramitación de dichos expedientes, acudiendo, en primer lugar, a la compra centralizada, que mantendrá, si no incrementará, el ahorro conseguido en 2016. En definitiva, la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio de 2016 cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación pública, el objetivo de deuda pública, la regla de gasto y no exceder del periodo medio de pago. No he dicho antes la cifra, la reducción que hemos tenido respecto del periodo medio de pago ha sido de 43,72% que hubo en diciembre de 2015, perdón, de 58,17% que hubo en 2015 a 43,72% en diciembre de 2016. Terminar diciendo que es necesario que esta asenta se mantenga con el fin de recuperar la posición de equilibrio en relación al remanente negativo de desorería. 2017, también decir que es el último año del plan económico-financiero en vigor y si quedara algún fleco deberíamos de hacer en el 2018 un nuevo plan económico-financiero. Pero si seguimos con estas líneas y si seguimos reduciendo el remanente económico en esta proporción no sería necesario hacerlo. Bueno, pues abrimos un turno de intervenciones sobre esta parte económica. ¿Alguna pregunta? Yo no sé si se ha presentado solo a su oposición y digo de cara a la negociación del presupuesto. ¿Si se ha presentado? Si, estos datos se han presentado a los grupos de la oposición de cara a la negociación del presupuesto que se están manteniendo para este año para el 2017 para el presidente. No, hemos preferido primero presentárselo a través vuestra a los vecinos y vecinas de Leganés y a continuación se lo presentaremos a los grupos de la oposición. Lo que sí justifican estos datos son el borrador de presupuestos que les hemos presentado. Aunque algunos partidos políticos como el Partido Popular digan que es un presupuesto poco realista estos datos demuestran que el presupuesto presentado es realista y cumple perfectamente los objetivos que persigue el Ayuntamiento de Leganés sobre todo en la ayuda a los más desfavorecidos. Esta única de integración solamente se tiene que dar cuenta en el pleno. Sí y también es uno de los documentos necesarios para la cuenta general del año 2016. Es así la cuenta general si es aprobada por el Ayuntamiento Pleno. ¿Más preguntas sobre esto? ¿Sobre otras cosas? Pues nada pero muchas gracias por venir al Ayuntamiento y asistir a esta rueda de prensa. Gracias. 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 Gracias.